Y continuamos con más información y vamos con una noticia que ha indignado a la población o indignó a la población guatemalteca Luis y es que las autoridades hondureñas capturaron al presunto responsable de asesinar a un cantante guatemalteco en marzo del año pasado. Sí, la situación es difícil de afrontar porque la investigación apunta a que el señalado se enfureció porque el cantante guatemalteco no se sabía su canción favorita. ¡Vamos, vamos! Es un acto de 15 años en Honduras en donde debía amenizar. Pasadas las horas, uno de los invitados le pidió su canción favorita, misma que el cantante no se sabía, lo cual generó la inconformidad del hombre. El hostigamiento al artista continuó durante su presentación, al punto de adelantar el cierre de su show, lo cual empeoró la situación con su victimario, quien antes de que se retirara, tomó un cuchillo y se lo enterró en la cara en reiteradas ocasiones, hasta quitarle la vida. Este 23 de octubre fue capturado Marco Tulio Pérez Díaz de 35 años, presunto responsable de haberle quitado la vida al guatemalteco. El operativo estuvo en manos de la Unidad de las Fuerzas de Tarea de Delitos Violentos de la Policía Nacional de Honduras, con las que Noticiete estableció comunicación para obtener más detalles al respecto. Se le da el seguimiento por parte de la Dirección Policial de la Investigación a un ciudadano de 35 años de edad, el cual es uno de los presuntos implicados en la muerte de un cantante guatemalteco, y que es a partir de ahí donde la unidad, esto de Fuerzas de Tarea de Delitos Violentos, se le dio el seguimiento. Estaremos hablando que se le dio la detención a este ciudadano de 35 años de edad, el cual es originario del municipio del Paraíso Copán, y así también residente de la aldea Aguacaliente, el cual se le dio la detención mediante trabajo de violencia y seguimiento, esto en el municipio de Santa Rosa de Copán, por mantener una orden de captura pendiente, la cual fue emitida por parte del juzgado de letra excepcional de Copán Ruinas, esto en la fecha del 31 de marzo del año 2023. Estaríamos hablando que sería uno de los presuntos implicados en cual lastimosamente pierde la vida un extranjero que se encontraba en tierras hondureñas, quien en vida correspondía al nombre de Germán Gustavo Ortiz Méndez. Por este caso, se sabe que todavía hay una captura pendiente de ejecutar. Mientras todo esto ocurría, la esposa del cantante, al pasar de los días y no saber nada de su esposo, acudió al Ministerio Público en Guatemala a reportar la desaparición, cuando estando en el lugar, se enteró que su esposo había sido localizado sin vida, cerca de las ruinas de Copán, en plena vía pública, con el rostro desigurado. El 7 de marzo del 2023, la conviviente de Germán Gustavo Ortiz Méndez se encontraba en la sede de la Agencia Fiscal Municipal, ubicada en San Juan Hermita, Chiquimula, intentando interponer esta denuncia por la desaparición de su conviviente. Sin embargo, ella se encontraba presentando la denuncia cuando fue contactada por una familiar que le indicó que en redes sociales circulaba la noticia de que su esposo ya había fallecido. Es por esto que en esta fiscalía se encontraba la investigación en curso, sin embargo, intentábamos investigar los hechos debido a que estos ocurrieron en Honduras para el Ministerio Público de Guatemala. Era bastante complejo, sin embargo, se atendió a la conviviente y se le estaba brindando un acompañamiento para posteriormente realizar la investigación. El presunto responsable guardará prisión preventiva hasta que sea juzgado por el asesinato del cantante guatemalteco. Se tiene conocimiento que el ciudadano será próximamente llevado el lunes 28 de octubre, esto a la fe de una audiencia inicial, y que a partir de ahí donde la Policía Nacional uno da respuesta a todas aquellas incidencias en las cuales se obtiene información y que más que nada gracias a la denuncia ciudadana que se evita que estos casos se queden impunes. Gracias. 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 Gracias.